hola amigos de youtube bienvenidos a tu canal casino canal de siempre estamos haciendo un gameplay de este juego que se llama miskitty de la compañía aristocrat este tipo de juegos a mí no personal nunca me han pagado mucho pero vamos a hacer una revisión hoy tenemos 132 mil 950 132 mil y vamos a jugar muy fuerte miskitty son 50 líneas por cada línea 200 son tiras de 10 mil pesos es muchísimo dinero vamos a ver cómo andan las tablas de pagos en bolsa estamos viendo aquí el comodín estamos viendo los escáter estamos viendo cómo está pagando no entonces vamos a empezar sin más para jugar miskitty en otras veces yo juego miskitty no se ha aportado nada mía ni en esta gata pero bueno siempre hay una oportunidad antes yo no hacía gameplays hoy ya somos testers y hacemos gameplays entonces la idea de estos gameplays es yo jugar a lo máximo que se pueda jugar en dinero para que veamos el patrón que es más difícil realmente el patrón para cuando juegas mucho dinero cambia y es más difícil las máquinas que te paguen más sin embargo al final dictamos una una calificación para que la idea es que tú veas cómo se gana o cuánto dinero perdemos y tú no vayas a jugar esos juegos que no están pagando y que si juegas los que nosotros te recomendamos esa vida del gameplay por favor oprime me gusta visita la publicidad que te ponemos en este que nos pone youtube en este vídeo durante el principio y al final del mismo para que así este vídeo sea mejor posicionado y que a la vez bueno pues tratemos de recuperar algo de lo que se invierte muchísimas gracias vamos a empezar sin más buenas tardes mi nombre es Mr. McKinney vamos a ver recuerda que en los juegos de aristocrat cada tirado está costando 10 mil aristocrat no se caracteriza por tener las mejores animaciones ni el mejor sonido ni los mejores bonus en cuanto a animaciones y es decir es muy limitada a la mejor la creatividad que lo meten a menos de hombres ratones a este tipo de juegos más sin embargo lo que los juegos de aristocrat lo que tienen es que los juegos tienes que jugarlos a centavos este tipo de juegos paga jugándole a centavos y quedándote horas enteras a jugar y realmente pues cumple con la con lo básico de una comunidad de casinos como una comunidad de jugadores de casino que es que te paguen ok este tipo de juegos de aristocrat como es mis kitty pues están principalmente atacan un segmento de mercado adulto mayor siempre es donde los que he visto los que juegan no tienen temas digamos de licencias como transformers y avengers ellos se preocupan por hacer una máquina un juego universal que recaude que entretenga y que pague es por eso es que muchos no ganan a centavos porque cuando sale el bonus la verdad es que si da buenos pagos más sin embargo no recomiendo mucho los juegos de aristocrat para nosotros tenemos con 130 millones en 70 para jugar como nosotros porque es muy peligroso recuerda que aristocrat paga esporádicamente y ganemos empezamos con 100 130 mil pesos entonces paga a través de estarlo jugando constantemente más no paga de un jalón de una sola vez mucho dinero pocas veces en otros juegos yo he visto que me salga el bonus más sin embargo bueno estamos haciendo este gameplay de entrada vamos a poner a mis 15 de calificación que siempre le ponemos a todas las máquinas y sobre eso ganan o pierden puntos ahorita mis kit y pues va a regular porque realmente pues no lo notamos y si ha pagado pero ha pagado poco entonces para hacer tienes de 10.000 que te pague 6 mil pesos pues es una cantidad baja muy baja entonces este pues vamos a ver qué tal para recomendarte hay otros juegos de aristocrat con menos líneas definitivamente incluyendo aristocrat y todas las compañías como igte william interactive entre muchas que hay yo ya no recomiendo los de muchas líneas lo ideal para jugar todas las máquinas de slots que son como ésta es jugar 15 20 25 30 y lo máximo 35 líneas casi todas las máquinas hacia arriba plantilla nos quedan solamente dos tiradas esperemos a ver cómo nos va llevamos cinco minutos ojalá que nos salga el bolos no salió último tirado algo cual soy pasado el que se siente que se el último tiramos todos los que operar más o menos 15 mil pues bueno me alcanza por otro tirado fíjate que dentro de las de Aristocrates es la que he sentido con mi mejorcito sonido es muy retro, muy vintage el sonido nos alcanza por otras dos tiradas ya perdimos 130 mil pesos oh, nos salió el bonus wow, espera ya no estábamos despidiendo, a ver que tal nos va ya hemos ganado 10 kilos gratis, de a 10.000 ok, con esto, I should be happy, I should be happy ok, bueno, ya, ok, que pasa mejor no voy a empezar, ok ah, yo empezó, ya me estaba asustado, ¿qué pasó? bueno, nosotros empezamos con 130 mil, prácticamente ya estábamos en la luna cuando salieron los giros gratis, vamos a ver que pasa en esto pues ahí vamos ahí vamos eso es todo vamos grabando a una cosa, algo que digas wow ya se quedó la gatita ahí fija ¿cuántos nos quedan? 5 giros, esperamos que salga algo más híjole, ahí salieron varios peces, pero no pasó nada wow, 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 ahí sí ya se nos quedaron los gatos la próxima tirada debe ser bastante fuerte porque tenemos gatos en los 5 reales por lo menos en el 10 fue wow estuvo muy bien ahora entienda por qué la gente lo juega a centavos porque cuando te salen estos giros gratis o bonus en otros juegos de esta misma marca de aristocrat pues son bastante espléndidos por así llamarlo creo que ya es el último giro, ¿no? creo que apenas vamos a recuperar lo que wow, fue un comodín esa tirada sí estuvo muy buena prácticamente son todos los gatos porque éste se convierte en gato pero bueno ya estábamos a punto de perder 130 mil pesos amigo por eso es que vuelvo a repetirlo este tipo de juegos de aristocrat como ahora estamos dando mis kit es para jugarla de a centavitos o de a pesito ya a lo mucho ese fue el último con eso nos despedimos excelente, excelente volvemos a confirmarlo por eso la gente se queda horas jugando a este juego ok, 286 mil pesos pues bastante es bueno bastante bueno nosotros empezamos con 130 mil 130 mil más 100 serían 230 mil más 50 mil serían 280 entonces nosotros ganamos 180 mil pesos ¿si estoy bien? sí, 180 no porque son 280 bueno, ciento y tantos bueno, 100 mil pesos para ser ok, pues bueno ¿qué más necesitamos? por favor oprime la publicidad que nos pone YouTube amablemente durante el final y al principio del video con eso nos vamos a posicionar más última calificación de Kitty de Miss Kitty le vamos a poner un 8 8 porque nos tuvo muy angustiados realmente estaba portando mal la gata entonces vamos a darle un 8 de calificación es una máquina recomendable recuerda juegala a baja denominación pues gracias es mi idea de decoraciones ayudarte arriesgarme yo para que tú no te arriesgues y y así tú ya vayas y juegues los juegos que yo te recomiendo muchas gracias hasta luego mi nombre es Mr. McKinney suscríbete al canal oprime me gusta eso es todo por el momento hasta la vista